Sí, ya tenemos en la línea telefónica a Rafael Ramírez, Ministro del Poder Popular para la Energía y el Petróleo. Ministro Ramírez, queríamos hablar con usted a propósito de las sanciones anunciadas el pasado martes por el Departamento de Estado Norteamericano contra PDVSA por hacer negocios con Irán. ¿Cómo valora usted esta nueva agresión de Estados Unidos contra Venezuela? Bueno, Irma, antes que todo, un saludo a todo el pueblo cubano y a todos los televidentes del prestigioso programa Mesa Redonda. Desde aquí, desde la Cuna de Bolívar, un saludo a todos ustedes. Bueno, mira, nosotros esas sanciones las recibimos como un intento más del imperialismo, la administración norteamericana, el sofán imperialista, de imponer sanciones, imponer sus leyes de forma extraterritorial. Es decir, la extraterritorialidad que pretende la administración norteamericana en la aplicación de sus leyes es una de las características del imperialismo. No cuidan las reformas internacionales, no cuidan los acuerdos, sino que sencillamente pretenden imponer sus puntos de vista sobre todos los países. En ese sentido, nuestro gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Chávez, ha sido muy firme en todo su accionar en cuanto a una oposición que para nosotros desde el principio no aceptamos que se vulnera nuestra soberanía, no aceptamos que ninguna potencia extranjera, ninguna entidad extranjera pretenda imponer a nuestro pueblo la patria boliva, dictamen alguno sobre cómo nos relacionamos con el mundo, sobre cómo debemos actuar en nuestros asuntos que tienen que ver con nuestras decisiones internacionales y nacionales. ¿Y cuál ha sido la reacción en Venezuela? ¿Qué medidas toma Venezuela para enfrentar esta nueva agresión? Bueno, primero veamos la naturaleza de la agresión, ¿no? Nosotros hemos, todo nuestro país se movilizó, desde el mismo 24, los trabajadores petroleros se expresaron en las distintas áreas operacionales en un profundo rechazo a estas medidas, luego nuestro pueblo, nuestras organizaciones revolucionarias, la organización del Estado Revolucionario, se han pronunciado también el rechazo a estas medidas, y hemos estado toda una actividad muy importante de calle. Entonces, primero hemos tenido una respuesta política muy importante, la movilización popular fue antecedida de un pronunciamiento muy firme de nuestra Cancillería, es decir, como expresión de nuestro gobierno, de nuestra oposición oficial de rechazo, y a partir de allí se han venido generando un conjunto de movilizaciones de todo el país en rechazo a la medida, y de pronunciamiento en nuestra Asamblea Nacional en rechazo a la medida, todos los sectores se han expresado, ese es un primer instante. Luego, la naturaleza de las medidas que han impuesto, bueno, realmente no nos están afectando en nuestra operatividad. La ley, como tú sabes, la ley que ellos han mostrado, la ley estizada, impone nueve tipos de sanciones a los países que, de acuerdo a los criterios norteamericanos, transgredan lo que está establecido allí. De esas nueve, a nuestra empresa nacional, Petróleo Venezuela, se le han impuesto tres sanciones. De esas tres sanciones, fíjate que el efecto hacia nosotros es muy bajo. El primero de ellos es que ellos imponen una sección a que no vamos a poder acceder a préstamos o ayudas del Ex-In Bank de los Estados Unidos. Nosotros hemos dicho hace años, después del sabotaje petrolero, nosotros no hemos acudido ni necesitamos la ayuda financiera del Ex-In Bank. Nosotros hemos desarrollado una política de soberanía en cuanto a nuestro relacionamiento financiero que tiene que ver con un conjunto de apoyos importantes que hemos recibido de instituciones europeas, instituciones norteamericanas y de instituciones asiáticas como el Banco de Estarrollo de China o el Banco de Estarrollo de Japón. Es decir, esta medida no nos afecta. El segundo punto es que ellos señalan que no vamos a poder tener acceso a contratos con el gobierno norteamericano. Igualmente, desde que asumió el comandante Chávez la conducción de nuestra política petrolera, hace tiempo que nosotros dejamos atrás un conjunto de contratos que existían con la administración norteamericana que significaban un tutelaje de lo que eran nuestros asuntos técnicos de los organismos norteamericanos como el Departamento de Energía. Es decir, no tenemos en este momento ningún tipo de contrato con el gobierno norteamericano de manera que esta es una medida absolutamente nula en sus efectos hacia nosotros. El otro tema tiene que ver con las licencias de exportación. Ahí hemos dicho exportación de algunos elementos que tienen que ver con tecnología para producción de petróleo. Ahí sí hemos dicho que vamos a hacer una evaluación de cómo esto nos afectaría en el tiempo y si esa afectación bueno, colocaría en peligro lo que es la posibilidad nuestra de la exportación de volúmenes que hacemos en los Estados Unidos. Un dato muy importante es que Venezuela no solamente es uno de los primeros países exportadores y productores de petróleo a nivel mundial y el país que tiene las mayores reservas de petróleo en este momento reservas que están probadas de 297 mil millones de barriles de petróleo sino que además ha sido un importante suplido de petróleo a los Estados Unidos. En este momento enviamos un millón 200 mil barriles todos los días de petróleo y producto a los Estados Unidos y nosotros nunca hemos utilizado esa posición para agredir al pueblo norteamericano pero ciertamente tenemos que evaluar la profundidad de estas naciones en el tema de la tecnología para nosotros bueno, tomar nuestras decisiones o hacer una evaluación de más largo plazo y que si eso nos afectaría en esa posibilidad de cumplir con estos hominismos. Y todo esto sin contar que a través de su filial CITGO en Estados Unidos PDVSA comercializa petróleo subsidiado a las familias más pobres. Bueno, ministro, le agradecemos a usted sus palabras, sus comentarios sus valoraciones para nuestra mesa redonda informativa. que tenga buena esperanza.